Qué fuerte, qué fuerte. Oigan, vamos con Mayo, Mayito, Mayititito. Resulta que, según los rumores, esto creo que lo dijo Mish Rubalcaba, ¿no? Y entonces Mish mencionó que Mario Besares podría ingresar al programa hoy en el 2025. El rumor es porque el día que él estuvo con Paul Staley y que tuvo este reencuentro, ¿no? Esta unión con el hijo de su mejor amigo en su momento, que alcanzaron cifras históricas. O sea, hubo cifras que hoy no las alcanzaba desde hace mucho tiempo. Y que por eso generó el interés por parte de la producción para decir, ¿y por qué no lo contratamos, no? ¿Por qué no nos quedamos con Mario ahorita para aprovechar su fama y sobre todo su química con Arat de la Torre? ¿Cómo ves? ¿Te gusta la idea? De que esté ahí todo el tiempo, pues que incómodo para Paul Staley, ¿no? A lo mejor digo, nomás fue una actuación y ya verlo ya va a ser, ya no va a ser jugandito, ya va a ser en serio. De todos los días. De todos los días. Pero y entonces se habla de que sacaría a alguien, ¿no? Sí, porque el rumor es que vienen cambios. Tú sabes que aquí han tardado mucho en esta producción de hoy. Se ha quedado muy estable mucho tiempo y eso regularmente no ocurría, ¿no? Entonces, por eso hay este rumor de que ahora sí. ¿A quién sacarían? Ahora sí vienen. Sacan a Arat, entra Mario. Yo creo que Arat. Y luego a Brenda van a sacar a Galilea o a Andrea. ¿Cómo le vamos a hacer con Brenda? ¿Dónde la vamos a poner? El chicle, ¿verdad? El chicle. Sí, es cierto. Alguna tiene que salir. En esa sección de, ay, la nube, súbete a la nube, ahí la van a poner. No, es que si no, no entra Mayich. Pues el negro podría ser, ¿no? El negro irse, no creo. No. O sea, digamos que en perfil es el que, o sea, por la edad. Es el que tendría que salir. Un poquito mayor Mario. Un poquito mayor el negro. No, Mario. Yo creo que sería él, ¿no? No creo que saquen el negro, no creo. Entonces no sacarían a nadie o qué pasaría. A sacar a Arat. Ay, cállalo. Ah, bueno, por cierto, aclararon. ¿Te acuerdas que salió una nota de que Mario estaba molesto? Sí. Porque el personaje de la señora presidenta era para, fue para Arat y no para él. Y esto es lo que dice este. Arat. Para de la Torre y Mayo. Sí. Oigan, les quiero anunciar que ya vamos a arrancar esta temporada de la señora presidenta en el complejo Manolo Fabregas. Estoy muy... Por eso, regresame mi señora presidenta, ¿ok? Pero nunca fue tuya, nunca fue tuya. Fue tuya, fue mía. Quiero que lo entiendan, ¿ok? ¿Por qué estás enojado conmigo? ¡Cállate! ¿Por qué estás enojado conmigo? Por favor, por favor, por el amor de Dios, no digan tonterías. Este señor lo amo, lo adoro y vamos a trabajar de pelo. Miren, la señora presidenta tiene dos protagonistas y aquí están. Aquí estamos. Nada de que estamos enojados y enojados. ¿Qué pasa? De verdad. ¿Qué pasa? Es más, estamos grabando una serie ahorita juntos para ustedes. Sí, se llaman los pitufos. Y después le apagaron al video y apagaron la luz. Sí parecía, ¿verdad? Los pitufos estaban. Ay, sí. Brenda, cuando te necesitamos, ¿dónde estás, Brenda? Exacto, Brenda, ¿dónde estabas, Brenda? Mira, ahí sí te están dando vajilla y te uní en cuenta. Ese es el verdadero chipeo de la casa de los famosos, que Agustín y Gala. Acá está el chipeo. Bueno, y luego, mira, ya lanzaron póster. Ya lanzaron póster oficial de la señora presidenta. Y, oye, mira, ¿qué hace Felicia Garza? Felicia Garza, no, Laura Zapata. Ah, y es Felicia, ¿no? Es Arad. Es Arad. Claro que es Arad. Es Arad de la Torre. Ah, bueno, va a ir Pier Angelo, que esa es otra nota que vamos a ahondar más adelante, pero va Pier Angelo, Violeta Isfel, Brenda, sí, ahí va Brenda, Susi Lu, la otra esposa, y Brillitos, Brigitte Bozzo. Y, bueno, arriba están los dos créditos como iguales, mira. Violeta Isfel ya está regresando. ¿Te acuerdas que se retiró como un mes, dos meses, porque la iban a operar, la iban a hacer una intervención? Pero yo me pregunto, ¿entonces va a dejar Lagunilla a mi barrio? Pues sí, sino porque esta obra hace temporada al mismo tiempo. Ajá, sí, en fines de semana. Sí, sí. Y, bueno, allá este, en el primer crédito, Miraraz de la Torre y Mario Besares, el mismo crédito, ¿eh? En la señora presidenta. Yo creo que eso sí lo exigió Mario. Capaz que sí alterna, eh, Violeta, porque es el mismo productor. Ah, ok. Que podría alternar a lo mejor con Brenda, con Susi Lu, ¿no? Yo no me acuerdo cuántos personajes había en la obra, y la vi dos veces, pero no me acuerdo. No, no, no. Bueno, entonces, ahí está Felicia Garza en la señora presidenta, y luego Mario Mayito, Mayititito, se enojó por otra cosa. Ah, mira, espérate, que es la muestra resurrección, decían. Ay, sí, es cierto. Oye, es que se parece a varias de la farándula, ¿no? Sí, hay varias ahí. Decían que también la mamá de Cher, creo que dijeron. Sí, la mamá de Cher, se parece al macaco. Ándale. Bueno, y luego Mario Mayito está enojado también porque inventaron, dice, que quiere cobrar por las fotos. De verdad que ya no saben ni qué inventar, en serio. En mi vida he cobrado una foto, un video, ni nada. Todas las fotos que me he tomado, en la vida las he cobrado, ni he hecho convivencias, ni absolutamente nada, ¿ok? Así es que no estén inventando cosas que no son, por el amor de Dios. Les mando saludos. Cuídense. Bye. Oye, ¿qué? ¿Qué decías? No se oyó. No se oyó mejor. No, dilo, 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 que apagó la cámara ahí. Y malditos hijos de suerte. Es que al final avienta como, se ve como maldad, ¿no? En él al final cuando dice, gracias, sí. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Los quiero, ajá, ajá. Así habló Mario. Y este, pero se ve que le están molestando mucho los rumores. Se enojó igual cuando dijeron lo de Brenda, ¿no? De que era una metichona. Y entonces salió y dijo, pues, déjenos de seguir. Síganos. Digo, ya no nos sigan. Se le fueron 150. Que ya no lo dice, claro. Que se parece a la abuela Yeta de la niñera. Ay, sí es cierto. La abuela Yeta. Es que la abuela Yeta era lo máximo, ¿te acuerdas? Son varias ahí en una sola persona. Laura Zapata, ¿quién más dijimos? Felicia Garza. Sí, claro. La Vero Castro, ahora que la Vero anda este canosa, también se parece a la Vero, ¿no? No, no a la Vero, no. La Vero, esa cara no la tiene cualquiera, cálmate. Bueno, oye, ¿cuál es la encuesta? La encuesta decía más o menos así. Te gustaría ver a Mayito todos los días en hoy. El 56% dice que no, pero el 44% dice que sí. O sea, ganó el 56%. Yo creo que hay mucho fan de Paul Stanley, ¿no? También. Sí, y que saben que eso implica o que Paul se vaya o que Paul esté con gastritis todos los días. O que pase de la peor etapa de su vida, viendo ahí a una persona que nada más le fingió, cariño. Y que no lo quiere volver a ver. Por rating. Ah, exactamente. Que no lo quiere. O porque lo obligaron. Pues sí. ¿Cómo vas a querer ver a alguien que te recuerde? Él mismo lo dijo. O sea, un día, un día está diciendo, no, pues es que me recuerda a la parte más fea y más triste de mi vida. Y al otro día le está dando un abrazo. Es incongruente. Pero cállate los ojos, porque de este tema hay más de la señora presidenta. Porque ayer, pues surgió el chisme de que Gala Montes no va. Y entonces están los rumores de que si la corrieron o no la corrieron. ¿Qué fue lo que pasó? Poco profesional o no. La historia completa. A continuación en nuestro siguiente video. Aquí les dejamos el cuadrito. Reproducir ahora. El canal es Alejandro Zúñiga Telenovelas. Los de Facebook. Vuelvan a entrar. Regresamos. Se parecía mal.